bueno ahora nos toca decidir creo que este va a ser uno de los más fáciles que hemos elegido la categoría más corta de la historia si, quien fue el mal actor o sea ahora, ahora, si quiero ser un poco justo, yo tengo también una mención honorífica pero es que viene el tema, o sea obviamente Brett Favre digamos, o sea, pues no, es como a un poste de luz a un semáforo o sea, por ese man casi le dan al Oscar al muñeco de Fluffy Fluffy actuó mejor el muñeco me refiero pero qué mal actuó Brett Favre, pero en categorías anteriores o en episodios anteriores hemos hablado de que descalificamos a los que no son actores, aunque elegimos a Anthony Kiddes también en el episodio de sí, eso no nadie se salva aquí nadie se sale, pero es que Brett Favre de verdad que lo hizo muy no, que es más inexpresivo sí, yo creo que que lo único que hubiera podido haber sido peor era que fuera de los 49ers o sea Steve Jones se ganó el Oscar entonces, a ver Ralf te escuchamos Brett Favre o sea, no no crees que hizo nada absolutamente nada bien o sea, nada se salva no, es que la cara es que la cara y el diálogo y la forma que lo hizo es terrible ahora yo te se paró en su marca para la cámara cargó bien a Warren por lo menos, ¿no? quiero 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 dejar también que que hay uno que me hace ruido en cierta parte a ver y es Harlan Williams como el hitchhiker asesino ¿en serio? mira que yo lo tengo otra categoría ajá uy, Fredo estamos conectados la parte la parte cuando le dice que los abdominales de 6 minutos ella hace una cara como que esa parte ahí no, no, no no, me acabo era mentalmente inestable he was deranged sí, pero una cosa es deranged y otra cosa es pero él siempre ha actuado así, Joe ¿no crees? pero eso hace que no sea sobreactuado no sé la verdad no, yo insisto o sea, Brett Parry sin Yoki pero ese tipo si lo va a poner o escena pues no tiene mi voto o sea, es un candidato cierto, o sea pero bueno o sea, alguien más que tú traigas Ralph, alguien que te sonó digamos, o sea pues no, como que no lo hizo bien no, la verdad es que no bueno hay un tipo es que no he podido encontrar el nombre no sé si ustedes lo encontraron o no él él ha salido él sale en todas las comedias de los Farrelly y él es el que está en la silla de ruedas porque él él sale en amor ciego Ralph él hace el papel digamos del taxista cuando Harley está diciendo a la que iba en el taxi con él de que tú eres muy hermosa y él está así como de que what cierto bueno él sale digamos en casi todas las películas de los Farrelly Danny Murphy Danny Murphy Danny Murphy entonces el tipo siempre tiene como la misma expresión sí no tiene rango pero es que yo yo creo que o sea creo que son de la misma zona creo que son de Boston todos me parece pero ese Danny Murphy siempre tiene como la misma expresión en su cara o sea también yo yo lo traía como entre cómo que se llama ese actor sí 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 ya 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 él es él es el 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 hijo perdón el hermano el jefe que te está ayudando a mudar ajá pero cómo se llama así sí sí Danny Murphy Danny Murphy ya lo encontré bueno ese tipo tiene como actor one note o sea una nota o sea es lo único que sabe hacer o sea y y y es un actor si me vamos a entender o sea él 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 siempre hace como el mismo papel cierto así como Johnny pero 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 si se fijan si se fijan la filmografía de él casi todo es de los Farrell lo ubica yo es pasero de él no no me acuerdo pero ese es mi mi tema que yo no lo reconocía de ningún otro lado y me parece que el papel estuvo adecuado para lo de la silla de ruedas o sea no no sé ganar un Oscar pero me pareció adecuado no sé qué dice yo no 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 me acuerdo lo que me había dicho ajá siquiera lo ubico bueno que o sea yo yo sí lo ubico y bueno pues o sea como le digo él salió en Kingpin en Me, Myself and Irene Osmosis Jones él sale pues no en la de los Farrell o sea siempre hace como digamos como el mismo papel o no sé o sea OneNote cierto pero no sí o sea para qué le vamos a dar vuelta ¿no? Brett Favre realmente o sea creo que lo único que hizo bien fue cargar a Warren y eso pues porque ya hubiera sido el colmo pero ese tema de de hecho si te acuerdas Fred en una celebración que el que metía el tosión él lo cargaba ¿no? si te acuerdas él lo cargaba en el humo así es pero no entonces Brett Favre cierto pues que realmente creo que lo único que hizo bien esta película fue que fue miembro de era miembro de los Green Bay Packers en ese momento porque si hubiera sido de los Forinanes ahí sí ya hubiera sido el peor actor de todos los tiempos así que bueno hubiera sido de los Forinanes hubiera sido múltiples de esa ganadora de Super Bowl nos dice en la sección de comentarios si están de acuerdo o no bueno gracias por ver este video por favor suscríbanse apoyen el canal denle like y compartan sus redes sociales hasta luego